El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, llamó a las autoridades para que se genere un espacio de paz pública durante este proceso electoral y resaltó que la comunicación con los encargados de la seguridad pública, está tan abierta como siempre, el tema de la inseguridad por supuesto que es un tema que necesitamos erradicar de nuestra convivencia democrática y particularmente del proceso electoral, comentó, Córdoba Vianelo explicó que, la violencia es Por definición, la negación de la democracia, o dicho al revés, la apuesta democrática significa negación de la vía violenta como una manera de procesar la convivencia de la sociedad Ha habido a lo largo de estos meses, desde diciembre a la fecha, 20 candidatas y candidatos, precandidatas y precandidatos que han sido víctimas de la violencia, uno solo sería suficiente para alzar la voz y condenar ese tema Así lo hemos venido haciendo desde el Instituto Electoral bajo una premisa sobre la que hemos sido insistentes, la responsabilidad constitucional, legal, de generar las condiciones de paz pública y de seguridad que necesita la contienda política Pero, sobre todo, las y los mexicanos para volcarnos a las urnas no es responsabilidad de las Autoridades electorales, sino de las autoridades federales, locales y municipales de seguridad, resaltó, con debate habrá elementos para un voto informado El presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba, destacó que con el tercer y último debate presidencial, los ciudadanos podrán tener elementos para orientar de manera más informada su voto el primero de julio En un vídeo que difundió en su cuenta de Twitter, Córdoba Vianelo mostró el set del Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, donde se llevará a cabo el debate a partir de las 9 de la noche El día de hoy este debate se nutrirá de las miles de preguntas que ustedes han hecho llegar a través de Facebook y Twitter y que gracias a la colaboración del ITESO Y de la Universidad Veracruzana se ha sistematizado para que los tres moderadores Gabriela Huarquentin, Carlos Pucci y Leonardo Curcho puedan articular las preguntas que les formularán a los contendientes, dijo Por otro lado, luego de que los representantes de los presidenciables acordaron que de preferencia deben portar traje en el debate y o guayabera, Lorenzo Córdoba dijo que él irá de guayabera El Yamato, Cadigo de Vestimenta, en el 3er